Los representantes de la oposición venezolana fueron recibidos en el Senado Español por líderes del Partido Popular. Los venezolanos buscan que el órgano legislativo se pronuncie frente a la detención arbitraria del diputado Juan Requesens, acusado de participar en el presunto atentado contra Maduro en Madrid. Marcelo Moncayo tiene la información. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Hasta el Senado de España llegaron representantes de la oposición venezolana para denunciar los hechos que se están dando en los últimos días en Venezuela, entre ellos el arresto del diputado Juan Requesens. Políticos de oposición en Venezuela, defensores de los derechos humanos, líderes sociales y estudiantiles, llegaron este martes al Senado Español para denunciar la persecución a la que estarían siendo sometidos varios opositores venezolanos luego del supuesto atentado en contra del presidente Nicolás Maduro. Los opositores venezolanos buscan la solidaridad de las principales instituciones españolas. Venimos a consignarle un documento al grupo parlamentario del Partido Popular, un documento para que el Senado de España, del Reino de España, estudie y se pronuncie sobre la situación venezolana. En estos últimos días hemos visto como se ha violentado totalmente la constitución, la vulneración total de los derechos humanos, el allanamiento de inmunidades parlamentarias, violentando a la propia constitución venezolana. Y todos los días esta represión se expande por los cuatro costados, anoche detuvieron a otros militares. Me imagino que vamos a llegar un día en que van a pretender encuartelar o encarcelar a toda la Fuerza Armada Nacional, porque ya sabemos que la inmensa mayoría de los miembros de la Fuerza Armada Nacional también están declarados en rebelión contra esta dictadura de Maduro. En esta ocasión los representantes de la oposición venezolana fueron recibidos por senadores del Partido Popular, quienes se comprometieron con la defensa de los derechos humanos en Venezuela. El Partido Popular ha mantenido siempre una posición de apoyo a la oposición democrática en Venezuela y en favor de una transición que lleve la libertad de nuevo a este país. Bueno, lamentablemente no es algo nuevo. La represión en Venezuela lamentablemente ha sido una realidad desde hace ya años. Es verdad que cuando esa represión se dirige contra representantes legítimos del pueblo, contra representantes democráticos, para nosotros tiene una especial condena. Los opositores venezolanos tendrán diversas reuniones con políticos españoles y europeos para continuar con su objetivo de denunciar la crisis en su país. Televientes de la tarde y este jueves los representantes de la oposición de venezolanos acudirán hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores de España para denunciar la situación que se vive en Venezuela. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN24, Madrid.